Bien, pues aquí vemos cómo ya están terminando con todo lo que traían para repartir. Gracias a Dios hay y hay lugar donde den los alimentos. Pues gracias a Dios que Él provee y gracias a todas las personas que participan. Muchas gracias. En verdad. Gracias. 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 mandado. La verdad. gamba. Agaf. 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 no las penas enfocado y si son pedas mis originales y si hay quienes se las inyectan para tener tierno está yo no dice yo no originalista dice una pelota una pelota amor ¿Verdad? una pelota una pelota una pelota una pelota una pelota una pelota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!